¡Bienvenido a Multigolón! Bueno, vamos a ver cómo nos va esta noche. Ojalá que vengan bien a finalitos. Vengan a ganar con el video. Yo no lo tengo cara. ¡Vamos a ver, gusto! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien, Montes! ¡Estamos aquí! ¡Me les permito a Multigolón! ¡Una noche más! ¡Haciendo el programa junto a mi compañero! La voz que siempre usted escucha. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Gracias a usted que ama en el carrito. Gracias, que usted está con nosotros. Aquí está el niño animado. El hombre que siempre les daba buenas noches. Aquí está el señor Fosso Santana. Bueno, les hablo muy bien. Bienvenido a todos los nuevos amigos. Si les acuerdan de mi salvación, por favor. Pero si nos han escuchado, no van a ir haciendo 7.1. La hora actual nos quedan ahí trabajando. Nos quedan ahí trabajando. O sea, nos quedan con su dispositivo móvil. Si tienen sintonizados, hoy vamos a la sala de lo mejor dos horas. Donde usted va a estar disfrutando. Donde quiera que se encuentre el territorio nacional. Va a poder cantar, va a poder participar. Y además, va a poder escuchar a todos los artistas. Así es, a todos los artistas. Así es, contigo. Y agradecerle al amigo multicolor que nos hizo el honor también de tenernos a mañana. Que hoy es esta noche lindísima. ¿Y sabéis quién va a estar con nosotros? ¿Y sabéis quién va a estar con nosotros? El señor Rogelio Cisneros. Nuestro gran amigo Rogelio Cisneros va a estar en esta noche. Manten un saludo a Rogelio. Manten un saludo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Lo agarré? ¿Lo agarré? No, no, no. No, no, no. Allí me contaron que estuvieron en el diaporte. Que estuvieron en el diaporte. Exacto, ¿verdad? Que estamos exitos de los Juegos de la música de la arte nacional. Con una gran trayectoria. Y por supuesto, la bellísima Mariana Reyes de San Juan, en Costa Rica. Que estuvo allá en México. Que estuvo bastante tiempo en México. Promocionando y cantando con grandes trucos. Pues ahora la vamos a tener aquí en el restaurante. Por cierto, el viernes 19. Va a estar con nosotros el viernes 19. Va a estar en el restaurante, en el Salón de Colón. La bellísima Mariana Reyes. Así es, ojalá que usted, mi amigo, que nos escucha, no se nos vienda. Miren cómo está el vigo. Miren cómo está la alegría. Oigan, como aplauden a esta gente. ¿Quiénes tienen premio? ¡Oiga, papá! ¡Todos tienen premio! Así es que ponzo. Vamos a ver quién va a ser el primer valiente que viene a cantar acá. Vamos a ver quién es el primer valiente.